Del 16 al 20 de diciembre la ciudad de Tuluá vivirá el FestiFood Perro Edition, un festival apoyado por la Cámara de Comercio de nuestro municipio en donde escogerán los mejores perros calientes de toda la ciudad. Bueno, nuevamente por aquí paso a hacerle la invitación. FestiFood Perro se va a realizar el próximo miércoles 16 de diciembre al 20 de diciembre. Súper, totalmente invitados. Son 12 restaurantes los cuales van a participar donde ellos sacaron su mejor perro, la mejor versión de sus restaurantes a nivel gastronómico en perro. Hay mucha innovación. Entre ellos tenemos restaurantes como el Artesanal Hot Dog, tenemos Santo Pecado al Barril, tenemos también el Complot, hace parte también de nosotros Pichirilo, está Habemus Burger. Bueno, tenemos una cantidad, entre ellos está Teddy's, Family Pizza, Donde Olmer, el Patio Social Club, tenemos Hot Doggy más Sandwich de la 30, también está participando. Y no sé quién se me escape, Toppings también, súper, que está cerca el Salesiano. Entonces son 12 restaurantes donde están exponiendo a su mejor perro, que va a quedar en un valor de 11 mil. Bueno, el horario de atención varía dependiendo del restaurante. Hay restaurantes que abren desde el mediodía, otros restaurantes van a empezar a abrir desde las 3 de la tarde, otros desde las 5 de la tarde. Para que ustedes estén informados de eso, es ideal que nos sigan en nuestra página oficial en Instagram, arroba FestiFoodCall. Ahí estaremos nosotros publicando cuándo va a ser los horarios de los restaurantes, cuáles son los restaurantes en sí, sus direcciones. También vamos a mostrarles el producto, videos del producto. Entonces es una iniciativa para que nos acompañen en esos días. Gracias.